Hola, te saluda Víctor Hugo Cárdenas, gracias por seguir este canal y si aún no lo sigues, pues es el momento de suscribirte. Hoy vamos a hablar de Excel, en específico vamos a trabajar con macros. Y es que una vez que ya los conocemos, pues surge la duda de, bueno, ¿en dónde lo implemento? ¿Cómo combino? ¿Qué hago con un macro? En realidad los macros nos pueden servir para optimizar cualquier tarea, pero nos hace falta algunas veces algo de creatividad para automatizar estas tareas que hacemos frecuentemente. Así que vamos a ver un ejemplo de dónde implementar un macro. Yo quiero crear una lista donde, por ejemplo, se pueda escribir en un lugar central la información y que luego esta información se vaya agregando como lista en la tabla de abajo. Podríamos ponerle también aquí un botón para que esto lo vaya haciendo automático. Así que vamos a ir al menú de Vista y en el menú de Vista vamos a elegir Grabar Macro. A la macro le vamos a llamar Insert, le vamos a poner Control-I, va a funcionar para este libro y vamos a dar clic en Aceptar. Lo primero que vamos a hacer es marcar las filas inmediatamente abajo de los títulos y vamos a hacer clic derecho, Insertar, Insertar y vamos a hacer clic derecho, Insertar y vamos a hacer clic derecho, Insertar, Insertar y vamos a desplazar las celdas hacia abajo. Tengamos en cuenta que todo esto lo está grabando nuestro macro. Ahora voy a seleccionar y copiar nuestros datos. Y voy a seleccionar los datos y voy a hacer clic derecho, pegado especial y vamos a transponer los datos. Finalmente vamos a borrar los datos que se ingresaron y vamos a poner nuestro cursor nuevamente al inicio. Y listo, vamos a detener nuestro macro. Recordemos entonces que nuestro macro se activa con Control-I. Vamos a ver ahora funcionando. Vamos a escribir por ejemplo, Claudia Hernández, ciudad de San Arate. Y ahora voy a presionar Control-I. Listo. Agreguemos uno más. Control-I. Y listo. Se van agregando. Por supuesto que Control-I es porque yo creé el macro y sé que esa combinación de teclas es la que necesito. Pero podríamos ir al menú de Insertar y en el menú de Insertar, insertar por ejemplo, una forma, que podría bien ser un rectángulo. Al rectángulo le podríamos poner el texto de Agregar. Y voy a hacer clic derecho sobre el rectángulo, Asignar Macro. Y le voy a asignar el macro de Insert. Listo. Ahora por ejemplo, vamos a poner Víctor Cárdenas, ciudad de Zacapa. Le damos clic a nuestro botón y listo. Se agrega el dato. Sencillo, pero práctico. Hemos visto una implementación de un macro. Allí vamos a ponerlo. Gracias.